En el campo de paradas, a través de una ceremonia militar presidida por el comandante de la décima brigada, el coronel Enrique Alfonso Álvarez Hernández entregó el mando del batallón de artillería número 2 La Popa al teniente coronel Luigi Giovanni Olarte Fierro hasta el 10 de enero del 2020, quien se desempeñó como comandante de esta unidad táctica desde el 18 de julio del 2018 hasta el 10 de enero del 2020 el teniente coronel Henry Leguizamón Galindo. El teniente coronel Henry Leguizamón Galindo nació en Bogotá el 4 de noviembre de 1976. De 43 años de edad, ha desarrollado importantes cargos durante 24 años al servicio del Ejército Nacional. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en el año 1997, graduándose como subteniente del arma de artillería en el año 2000. Durante su carrera militar ejerció como comandante de tropas de primera línea en todos los grados, entre ellos la Fuerza Especiales Rurales y Batallones de Combate Terrestre. Asimismo, en el grado de mayor se desempeñó como ejecutivo el batallón de artillería número 2 La Popa durante los años 2015 a 2017. Con vasta experiencia en apoyo de fuegos de artillería en operaciones y director de talento humano de artillería, el teniente coronel Leguizamón Galindo es especialista en seguridad y defensa, docencia universitaria y gerencia de talento humano.